Bueno, en la diputación local, va a depender también mucho de quién vayan a designar como candidato o candidata. De Morena. De Morena. En el PAN va Claudette. En el PAN va, ya está listo. Es precandidata Claudette, ella va a ser la candidata. Sí. ¿Ok? Bueno, pero también, como tú lo comentaste muy bien otra vez, es una de qué ilustre, ¿eh? Desconocida. Por eso, todavía no ha permeado en el distrito, en los municipios. Le hace falta, le hace falta todavía. Entonces, no va a estar muy fácil, en mi opinión, su triunfo. La diputación estatal. La diputación estatal. ¿Por qué razón? Le falta placearse, darse a conocer. Pero está muy concentrada en lo que es progreso. Tus sugerencias no las toma en cuenta. Sus recomendaciones. No, no. ¿Cómo lo ves, Félix? No, pues está bien. Hay que esperar. La competencia, obviamente, va a ser entre PAN y Morena.